Ha llegado a un banco grande Ha llegado durante años Dando el mejor servicio Con la mejor atención al cliente Somos el número uno Formamos parte del banco Somos equipo del cambio Somos orgullo nacional Formamos parte del banco Somos equipo del cambio Somos el banco nacional Han pasado ya muchos años Seguiremos en la cima Bienvenidos al banco nacional Somos progreso Han pasado ya muchos años Seguiremos en la cima Bienvenidos al banco nacional Somos progreso Bienvenidos al banco nacional Bienvenidos al banco nacional ¡Juntos somos progreso! Bienvenidos al banco nacional ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.